y no conozco lo que se me dio en lo espiritual en la herencia, voy a hacer un mal uso de lo de renal porque solamente lo sobrenatural en nosotros nos da la capacidad para saber administrar en sabiduría y en provecho todo lo que Dios te da en esta vida temporal. Todo lo que Dios te da en esta vida temporal. Amén. Entonces, Adán, Dios lo pone a dormir y Dios lo pone en un tiempo de reposo. Adán está reposando en la presencia de Dios. Mientras él duerme, Dios está haciendo el trato a favor de él. Dios está tomando costillas, abriendo carne, cerrando carne y creando algo. Cuando él despierta del sueño, él ve algo que no tenía antes de haberse ido a costar. Principio espiritual para esta posibilidad y para todos los hermanos y amigos que están aquí. Si tú sigues caminando, si tú sigues haciendo y moviendo tus manos a tu antojo, a tu manera y a tu estilo y a tu forma, Dios se lo acusa antebrazo. Pero cuando Dios te mete en un tiempo de reposo. ¿Sabes lo que significa reposo? Reposo no es pereza. Reposo no es irresponsabilidad. Reposo no es que tú vas a decir, tú lo haces todo y yo no hago nada. No, no, no. Eso es reposo. Reposo es reconocer hasta dónde me toca a mí hacer y a dónde le toca a Dios hacer. Reposo significa que yo hago lo posible, pero le dejo a Dios los imposibles. Y mientras él trabaja los imposibles, yo no voy a estar supervisándolo a ver cómo lo hace, cuándo lo hace, cuándo viene, dónde va a ser. No, 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 no. Esto es como el día. Voy a poner mis cinco cosas. Voy a hacer el altar de Jehová y voy a poner las doce piedras, número uno. Voy a abrir la zanja, número dos. Voy a cortar el dueño en pedazos, número tres. Voy a echar los doce cubos de agua, número cuatro. Y como último, voy a poner la leña sobre el altar. Hizo cinco cosas. Esas cinco cosas no las podía hacer Dios. Solamente las podía hacer Elías. Pero había una que Elías no podía hacer. Y esa una se llamaba que cayera fuego en el cielo. Esa no lo podía hacer Elías. Entonces, cuando Elías hizo las cinco cosas, le dijo, respóndeme Jehová. Ya yo he hecho lo que tengo que hacer y hasta aquí llega mi trabajo. Ahora voy a reposar en la oración. Voy a reposar en tu poder para que el fuego del cielo caiga de arriba y se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho esto. El tipo acaba la oración en fragmentos de segundo y Dios desde el cielo trae fuego, consume las aguas, el huey en trozos que picó fue chicharrado, consumido y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, 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 Jehová es Dios. Los resultados fueron los que dijeron quién era Elías y la obra que estaba haciendo. Elías no tuvo que dar testimonio acerca del mismo ni lo que yo estaba haciendo con él para ser aprobado por la gente. Si hay algo que canse el alma, es que tú vivas la vida detrás de la gente que te estén aprobando. Hay un libro que les recomiendo a todos los santos que están aquí, te lo recomiendo porque ya lo he leído dos veces y me han hecho bien a mi alma. Léete el libro de la hermana Joyce Meyer que se llama Adicto, no ser adicto a la aprobación de los demás. Esa señora da una cátedra de lo que es tu ser, tener la identidad en Cristo, saber quién eres, saber de dónde vienes, hacia dónde vas y que te conformes con hacer lo que exactamente Dios quiere que haga. Aunque nadie te dé un aplauso, aunque nadie te reconozca y aunque la gente no esté de acuerdo con la decisión que has tomado siempre y cuando estés alineado a Dios, no tienes por qué te digan, por qué te critiquen, porque ¿sabe qué? Porque todo el mundo, todo el mundo tiene opiniones y las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Y como todo el mundo tiene una, la gente siempre lo va a decir, si lo haces bien por acá, habrá, él te va a decir, te quedó bien, pero aquí él te va a decir, chacho, papá. Si lo haces bien por acá para tratar aquí al flaco, entonces le agradaste al flaco y el gordito que está aquí dice, no, pero papá, así no se hace. Oh, Dios no te ha llamado a hacer un pulpo, un pulpo para agradar a toda la gente, Dios te ha llamado y te lo voy a simplificar. Pablo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios y del Señor recibirás la recompensa, porque a Cristo el Señor tú sirves. Entonces, tú no estás aquí, Dios no te ha agradado para tú ser payaso y fantomima de la gente, a que tú quieras agradar el corazón de aquel, de aquel y del otro y tener el corazón de aquel enfufuñado y molesto. No, tú tienes que conectarte con el corazón de Dios y no tienes que decirle a Dios como le dijo Pablo en Damasco, oye, me tumbaste del caballo, me está sacando todo este espíritu farisaico. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ah, porque esa es la pregunta del que lo tumban del caballo. Esa es la pregunta cuando Dios te lleva al polvo, cuando Dios te hace comer casi polvo y Dios te lleva a un estado de insuficiencia. Allí, tú preguntas que quieres que te haga o que haga, Señor. A su nombre. La solución para muchos problemitas de nosotros, además de orar, de ayunar, de leer la palabra de Dios, todo eso está bien, medio de gracia, muy bueno. Pero no hay nada que sustituya, no hay nada más que sustituya lo que es reposar en Dios. Si hay algo que sacude a Dios del trono y lo saca a favor tuyo, no es solamente que tú ores por la provisión. Oraste por la mañana, declaraste la palabra de Dios, declaraste todos los salmos y promedios y las escrituras para alimentarte y para fortalecerte. Y de momento te llegó el piso y se te olvidó la concordancia que sacaste. Entonces, precisamente es ahí, es ahí donde cuando llega esa negativa, tú tienes que entrar en el sueño profundo de Dios. Tú tienes que dejar que Dios haga caer el sueño profundo, donde las alternativas y los pronósticos se ven todos contrarios. Tú no ves la alternativa que tú esperas. Es ahí donde tú tienes que aprender a descansar en Dios. Es ahí donde tú tienes que dejar que Dios te someta a esa anestesia espiritual, donde Dios te lleva a un reposo, a un descanso. ¿Sabes por qué? Porque el reposo tiene recompensa. Quien siempre quiera estar haciendo en la obra de Dios por su fuerza, terminará seco, hueco, vacío, frustrado, decepcionado. Pero quien se echa a un lado y dice, yo no voy a ser más protagonista en esta batalla, porque por ser protagonista y querer aguantar y hacer todo a la vez, es porque estoy donde estoy. Yo me voy a sentar como un espectador del Dios de la gracia, el Dios de poder, y yo voy a ver lo que Dios va a hacer en mi tierra, en mi situación, en mi huerto, en mi prueba, en mi situación más cerrada. Yo voy a sentarme a ver a Dios hacer lo que sólo Él sabe hacer. A eso la Biblia le llama creer y confiar en Dios. Creer y confiar en Dios. ¿Qué poder tiene el reposar en Dios? Jesús dice, pasemos al otro lado. Pero, este Señor nuestro que amamos, se las trae. ¿Sabes por qué? Porque Él te emociona y te dice, pasemos al otro lado. Y Él te proyecta hacia lo glorioso de ese destino que Él va a hacer contigo. Pero este Señor nunca te dice los vientos contrarios, las olas que te van a atacar, el tambaleo de la barca y todas las decepciones que van a llegar en el proceso. Entonces, tú arrancaste en el viaje y empezaste a ir al otro lado y tus remos son con fuerza, con entusiasmo, con ganas. Empezamos, mire, con un león. Pero a medida que la tormenta reza, estamos bajando y nos sentimos ovejitas. Ya el león que estaba arrancando, ahora como que no tiene el mismo entusiasmo, no tiene la misma determinación, el mismo coraje. Entonces, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y mientras ellos están batallando con todo lo que están batallando, ¿sabe qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? O la gente que son muy espirituales, pueden decir, o pueden, cuando digo espirituales, en el sentido de que pueden espiritualizar el sueño de Jesús. Jesús estaba cansado. Él estaba cansado. Él estaba cansado y le dio sueño. Y cuando estaba cansado y le dio sueño, él se acostó a dormir. Pero él había dicho, pasemos al otro lado. Entonces, él estaba confiando en la misma palabra que él dijo. Y él, estando dormido, vino y llegó Jacobo y llegó Pedro. Y Pedro le dice, no tienes cuidado que merecemos. Y le interrumpió, ¿qué le interrumpió? Diga conmigo, yo no voy a permitir. Yo no voy a permitir. En esta etapa de mi vida, tan crucial, tan importante, tan determinante, Pedro me quite el reposo de Dios en mí. Tú no puedes permitir que Pedro te quite el reposo. Porque cuando tú decides reposar en Dios y dejar las cosas, y perder el derecho, y dejar que Dios actúe a favor tuyo, va a venir un Pedro para perturbarte tu tiempo de reposo. Y no hablo del descanso físico. Hablo de la decisión de decir, ya yo no puedo con esta situación. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora yo voy a descansar en Dios. Y cuando tú te recuestas en la popa de la barca de tu vida, es cuando Pedro te despierta. Dígame al que está a su lado. Él no está hablando de ti, sino del que está a tu lado. No te atreviste a decirse, ¿no? Siempre hay un Pedro que quiere perturbar el descanso. Pero Jesús dormía. Jesús descansaba. ¿Cuál es el éxito y la autoridad que emana del que descansa? ¿Sabe cuál es? Que el que está como Pedro, tratando de salvar la embarcación, tirando las cosas afuera, vaciando la barca para que no se hunda. ¿Qué pasó con Pedro? Se quedó enredado en el viento contrario. Se quedó enredado en la misma tormenta. Pero cuando Jesús se despierta, Jesús estaba como descansado. Jesús estaba reposando. Y cuando Jesús se levantó, precisamente ese que estaba reposando, fue el que pudo enfrentar el viento y la tempestad. Los que están enredados y tratando de salvarse a sí mismos, tratando de salvar la situación que no está en tu mano, son los que no pueden trabajar con el viento contrario. No pueden trabajar con la tempestad. Hoy Dios quiere que tú enfrentes tu tempestad. Pero para tú enfrentarla como tienes que enfrentarla y ver resultados, tú no puedes tener alma ansiosa, ni ansiedad de alma, ni desesperación. ¿Sabe por qué? Porque la desesperación no te hace conocer el corazón de Dios. ¿Quién es Biblia para eso? Salmo 46.10 dice, estar quietos, estar quietos, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, para yo conocer quién es Dios, tengo que empezar a serenizar y traer reposo a mi alma. Porque el Salmo dice, estar quietos y conocer, solamente los que reposan, son los que, ahí está, los que conocen. El que está en ansiedad, se pierde de la experiencia de conocer a Dios en la tormenta. Se pierde de conocer al proveedor en medio de la escasez. Se pierde de conocer a Dios como sanador en la enfermedad. Se pierde de conocer a Dios como protector cuando todos te están percibiendo. Entonces, Dios no te dice de los vientos contrarios. Dios no te dice de la tempestad. ¿Tú sabes por qué razón Dios no te lo dice? A ti ni a mí, por una sola razón. Porque Él sabe que somos polvos y que somos tan débiles, que si Dios te dice, te voy a llevar a este destino, pero te va a contar como José. Le mostraron a José las estrellitas. Gracias, hermano. Aquí tengo para ocho predicaciones. Esto es súper abundancia. Gracias. Dios le muestra a José las estrellas. Y le muestra a José las espigas. Y cuando José ve eso, eché la mano a esto porque esto es muy importante para muchos santos que están aquí. Cuando José ve las espigas y ve las estrellas, José se emociona porque entendió el lenguaje que Dios estaba hablando. José dice, uh, viene grandeza. Uh, viene gobierno. No, las espigas así paraditas representaban a sus hermanos que estaban así inclinados. Y solamente una que estaba así. Y él detectó por el espíritu y en el lenguaje de Dios. Él dijo, esto habla de que hay gobierno, hay autoridad para mí. Hay un destino de autoridad. Y eso emociona a un joven de 16 años, un destino tan poderoso. Claro que lo va a emocionar. Y Dios le presenta a las estrellas y lo va a provocar el sol y la luna que representaba a Jacob y a la mamá de él, Raquel. Y él dice, uh, hasta mi papá y mi mamá se van a someter. Y él sintió, él dijo, Dios tiene un llamado especial para mí. ¿Sabe lo que hace José? Se va imprudentemente a donde sus hermanos, imprudentemente, porque en el sueño Dios nunca le dijo que se lo comunicara a su gente. Dios le mostró las estrellas y las espigas. Y ese tiempo, cuando Dios te muestra las estrellas y las espigas, y Dios te habla de cosas grandes, usó al profeta, usó a alguien, se le reveló a alguien tu propósito y te dice, hay algo grande para ti. Dios tiene esto. Y Dios comienza a definir y a clarificar tu camino. Dios no te está mandando a que tú lo promulgue por todo Spring Valley de lo que Dios va a hacer contigo. Dios aprende a callar, aprende a digerir esa palabra que Dios te está dando, porque esto es como cuando Pedro vio el lienzo, Dios le dice, mami come, y él no entendía.